...a los que vinimos. Muy buenas noches a todas, a todos. Somos Santuca y Mahuén, sol y lluvia en Mapudungún, en la lengua del pueblo mapuche. Mi nombre es Charles Labra, fundé el grupo Sol y Lluvia. Me retiré voluntariamente cuando llegamos al éxito, a la fama, a la fortuna, para cantar en las calles, en las micros, en el metro, recorrer el país, devolviendo al pueblo lo que es del pueblo. Estamos agradecidos de la Casa en el Aire que permita ubicar estos nichos culturales que todavía crean y poder empezar nuestras canciones. No somos un grupo que canta canciones de sol y lluvia. Somos sol y lluvia en Mapudungún. Claro que no puedo inventar una canción que diga nada, una canción que diga nada, para que no puedo inventar. Si dice nada, que hay que vivir, si dice nada, que hay que sentir. Si dice nada, que hay que vivir, si dice nada, que hay que sentir. Seguro que mi vocación que tendrá un amor, pensando que nuestra intención es poder cruzar esta canción. ¡Suscríbete! 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 Con la verdad y la razón, con la verdad, con el amor, con la verdad y la razón, hay que cambiar la Constitución. Pero anda, levanta la cabeza, todo lo que es la realidad, pero anda, levanta la cabeza, todo lo que es la realidad. ¡Bravo!